Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Estamos en la casilla especial aquí en Playa del Carmen, Solidaridad. Hay problemas, hay problemas porque hay mucha, mucha gente que vino a votar que son de paso, pero no les han explicado a cien de cierta quiénes pueden votar y quiénes no. En Quintana Roo está ubicado en la tercera circunscripción y solamente van a poder votar los de Campeche, los de Chiapas, los de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Solamente esas personas pueden votar en las casillas especiales. Es por esa la razón que usted ve a decenas de personas haciendo fila para poder ingresar a la casilla especial aquí en Solidaridad, Playa del Carmen. Son dos casillas especiales instaladas en este municipio. Ahí vemos a la gente, demasiada gente esperando turno para poder pasar a votar. Recordemos que solamente son mil votos que les entregaron a las casillas especiales. Y hay molestia porque muchos desconocen o no hay una persona que les indique de qué estados son los que pueden votar en las casillas especiales para elegir diputados federales. Es una casilla especial ubicada en el interior del ADO. Es el interior del ADO donde están las personas cuidando el acceso. Están uno, dos, tres, cuatro, cinco funcionarios de casilla que son conformados por el secretario, por la presidenta y por los escrutadores. Entonces, del lado derecho están depositando el voto. Esta es Playa del Carmen, una de las dos casillas especiales instaladas en este municipio. Vemos las largas filas en el ADO de Playa del Carmen, Solidaridad. Demasiada gente, demasiada gente están esperando la oportunidad de ingresar a donde están realizando el voto ciudadano. Vamos a caminar a la elección, a este lado. A ver, díganme. Bueno, continúo yo en lo que mi compañero Sergio Masté arregla un problema. Está la fila inmensa en el ADO que está en Solidaridad, ubicado por la 14 Norte NIS. La gente, hay gente que es del Norte, del Centro de México y viene a votar aquí. Confundidos pensando que es también para ellos. Y como no hay nadie del INE para que les explique. Que solamente partes del sur están votando. Gente de Tabasco, del Distrito Federal, del Norte como Sonora. Buscando ahí respuestas a sus dudas. Y que lamentablemente no pueden ser respondidas porque no hay nadie que les apoye. Aquí vemos las largas filas en esta casilla especial instalada aquí en el ADO de Playa del Carmen. Vamos aquí las largas filas. Señor, ¿quieren entrevistar a unos compañeros que estamos desde hace rato moviendo para ver qué es lo que está pasando? Un segundo nomás. Un segundo nomás. Si gustas, colisemos por allá. Va. Porque ya se ha denunciado y están al teléfono. Hay personas molestas porque no les supieron dar la información correcta. Pues aquí vamos a largas filas, larga fila aquí en el ADO, en una casilla especial. Donde recordemos que solamente tiene mil boletas electorales. Y aquí hasta la vuelta. Aguas. Larga fila enorme. Donde gente está parada en el sol, aguantándose el calor del que hay, comprando juguetes, lo que sea, para aguantar y que les puedan atender. Vamos a ver si entrevistamos a alguien. ¿Cuánto tiempo llevan aquí esperando? Ya como tres horas. ¿Tres horas y no les han dado respuestas? No, vamos avanzando. Están avanzando, pero muy lentamente, ¿verdad? Muy despacito, pero vamos avanzando. Ok, muchas gracias. Yo pienso que deberíamos de tomar en cuenta que Playa del Carmen es una zona que tiene un número de habitantes flotantes muy elevado. Y en proporción a eso debieron haber abierto casillas. No solamente estas dos que nos tienen aquí atorados como para desalentarnos y no votar. Es mi opinión. Ok, muchas gracias. Sí, entonces, ¿qué es? Sí, ¿qué es? Sí, ¿qué es? Sí, ¿qué es? Esa fue la queja de la persona. ¿Puedo ir a preguntar si puedo votar aquí, aquí en México? Dicen que no. No, lo que pasa es que solamente aquí los del sur pueden votar, que son Campeche, Quintana Roo. Sí, de mi estimación lo hacía. Sí, centro y norte no. Ah, ¿más en serio? Sí, estuvo. Hay una pila de más de 100 metros. Sí, casi, rodearon casi todo el ADO. Este ADO está ubicado en la 12 Nis, en un albúdico, sí. Sí, avenida 12 Norte. Esta ya es la avenida 25 Norte, como dice allá. 25 Norte. Digo, porque soy discapacitado, no hay acceso. Sí, pero todavía no. Gracias. Pues bien, amigos de Cangu, ya ni contra puto. O sea, esta es la larga fila que está en la casilla especial en el ADO de Playa del Carmen. Oiga, la fila no avanza desde hace horas y han dejado entrar a mucha gente, la gente que está hasta adelante. ¿Hay molestia? Sí, porque no han dejado entrar a nadie. O sea, la fila no avanza. Y dejan entrar a personas, la persona de adelante, deja entrar a personas que ni siquiera están formadas para que la fila no avance. Entonces, ya nos dijeron que no hay boletas. Entonces, ya anularon muchos votos de aquí. Y seguimos formados. Vamos a ver, igual que pasa. Gracias. Gracias. Pues bien, amigos de Cancún, Chani, contra puto. Noticias, estamos en Playa del Carmen, Solidaridad, en una de las casillas especiales instaladas en este municipio. Nosotros seguimos al pendiente en Elecciones 2021.